A continuación vamos a resolver un ejemplo basado en la serie de ejercicios de identidades trigonométricas en tareasplus.com Para este caso tenemos la siguiente función Tenemos que seno de 3x menos el seno de 5x Todo dividido coseno de 3x más coseno de 5x Nos debe dar igual a la tangente de x Algunos tips o claves para estas ocasiones Cuando vemos que tenemos argumentos en los ángulos que son de diferentes valores Vamos a hacer lo posible porque queden expresados en los mismos valores Ya que cuando nosotros vamos expandiendo las funciones de seno y de coseno Se nos van haciendo mucho más largas Y nos van metiendo diferentes valores del ángulo que se vuelven tediosos y difíciles de manejar Para este caso, ¿qué se recomienda? 3x es exactamente lo mismo que decir 4x menos x Por otra parte tenemos que 5x es exactamente lo mismo que 4x más x Así, cuando nosotros desenvolvamos el seno y el coseno Todo nos va a quedar solamente en función de estos dos valores Comencemos Basándonos en el numerador, esta parte superior Vamos a tener Seno de 4x menos x Menos el seno de 4x más x Todo esto dividido Coseno de 4x menos x Más coseno de 4x más x Por ahora, nada nos ha variado Pero se nos van a ser más fáciles cuando recordemos alguna de las tantas reglas Que hemos estudiado en otros momentos con otros ejercicios Podemos verlo aquí a continuación Para este caso, utilizamos tanto la función del seno con suma y resta de ángulos Como la del coseno Para esta ocasión, x nos juega el papel del 4x Y nos juega el papel de la x Lo mismo ocurriría con el coseno Ahora, empecemos a expandirlo Con base en esta explicación que tenemos en la de acá Donde vemos Ojo Debemos recordar que para el seno los signos permanecen iguales Mientras que para el coseno son el contrario El que está dentro del ángulo al cuando está expandido Ahora sí Prosigamos Tenemos entonces Seno de 4x por coseno de x Menos, porque aquí tenemos un menos Coseno de 4x por seno de x Ahora Fijémonos que vamos a continuar con el numerador Menos Seno de 4x por seno de x Ahora apliquemos la del coseno con el denominador Teniendo así Coseno de 4x por coseno de x Como acá tenemos un menos Al interior vamos a tener un más Acorde a lo que vimos aquí ahora Seno de 4x por seno de x Y a esto le vamos a sumar esta parte Igualmente expandida Que sería Coseno de 4x por coseno de x Menos, sin lo contrario Seno de 4x por seno de x Ahora vamos a trabajar cada uno Primero de manera independiente Para que sea fácil tomar Cada una de las ideas de lo que se va a hacer aquí Que sea con más claridad Comencemos En el numerador tenemos Seno de 4x por coseno de x Menos coseno de 4x por seno de x Acá tenemos multiplicación de signos Menos por más nos da menos Menos seno de 4x por coseno de x Menos por más Otra vez tenemos menos Coseno de 4x por seno de x Podemos ver que Acá en el numerador Nosotros tenemos dos términos iguales Seno de 4x por coseno de x Y seno de 4x por coseno de x Pero podemos observar Que aquí está con signo negativo Y aquí está con signo positivo Lo cual nos conlleva a su eliminación Y nos quedan solamente Estas dos partes de la expresión Pero como están con el mismo signo Debemos recordar Que cuando se tiene el mismo signo Se suman y se pone el mismo signo Así tendremos menos dos veces Coseno de 4x por seno de x Recordemos Esta parte es el numerador Ahora vamos a trabajar el denominador Tenemos Coseno de 4x por coseno de x Más Seno de 4x por seno de x Más Multiplicado por el signo positivo Que tenemos aquí Continúa sumando Más Coseno de 4x por coseno de x Más Multiplicado por el signo menos Nos da menos Seno de 4x por seno de x Cuando ejecutemos toda esta suma Vamos a poder ver Que estos dos se nos van a eliminar Puesto que el uno está positivo Y el otro negativo Y estos que son exactamente iguales Nos va a quedar resumido en 2 Coseno de 4x Por coseno de x Siendo este nuestro denominador Ahora Volviendo a ingresar Cada una de estas expresiones En este fraccionario Vamos a tener Menos 2 Coseno de 4x Por seno de x Todo esto dividido 2 Coseno de 4x Por Coseno de x Aquí se nos pone mucho más fácil Y mucho más reducido Ya que Tenemos un 2 Que se nos puede eliminar Puesto que está multiplicando Y dividiendo Lo mismo que pasa con el coseno de 4x De esta manera Nos queda solamente Seno de x Sobre Coseno de x Anticipado por el signo negativo Que no podemos olvidar Ahora sabemos muy bien El resultado de la expresión Del seno sobre el coseno Así podemos ver Que nos va a dar El resultado final Que necesitamos Menos Tangente de x Pues sabemos que la tangente Es lo mismo que el seno Sobre el coseno Función que era La que se estaba buscando Los invito a continuación A seguir consultando Nuestra serie de ejercicios Resueltos En tareasplus.com